En el parche de televisión por aquí también está la gente que hace parte de la asociación de juntas comunales de toda esta diversidad de AfroJumbo, del adulto mayor, no, esto está aquí un paquete completico también está don Luis Humberto González Barrera, gerente de la cooperativa que hoy también está haciendo su público, su nombre para candidato al consejo Don Humberto, bienvenido al parche de televisión Gracias, muy buenas tardes a toda la gente del parche, a toda la comunidad de Jumbo Bueno Don Humberto, ¿qué le parece que se celebra en este tipo de eventos acá en Jumbo? Mire, estos eventos son muy importantes para el municipio de Jumbo es un evento a nivel nacional, hay que valorar estos eventos para que la gente de Jumbo participe qué lástima que la lluvia no nos haya ayudado para que pueda haber asistido toda la comunidad de Jumbo esto no es muy común verlo en ningún municipio ni en ninguna ciudad de Colombia Bueno, esto es importante, pues, a las declaraciones que hace Don Humberto González en torno al encuentro de música colombiana también se encuentra con nosotros Don Raúl Tello García, quien hace parte del adulto mayor pero también hace parte de la institución Don Raúl, bienvenido al parche de televisión Muy buenas tardes a todos los que ven el parche y que oyen el parche de verdad que esto es un evento de los mejores que hay en Colombia el encuentro de intérprete de música colombiana es de gran importancia para nuestro municipio y para el departamento y para Colombia hoy estamos aquí los adultos mayores a pesar del invierno estamos aquí diciendo Jumbo, estamos presente, Colombia está presente independiente del tiempo que esté haciendo Bueno, eso es lo bonito pues de la gente yumeña, conserva esa buena energía y esa buena alegría por aquí también se encuentra con nosotros Don Reinaldo Tello Don Reinaldo Tello, bienvenido pues al parche también usted Sí, pues, de todas maneras estoy muy contento Pero sí, Teño está en todo, ¿no? Pues sí, tratamos de estar en todo, como bien he dicho y es poner nuestro pequeño grano de arena para que cada día la cosa sea mejor Bueno amigos televidentes, así lo ven ustedes pues desde la tarima del Tomás Bernardo Chávez con toda esta gente también el maestro de ceremonia oficial hoy es Don James Maldés también conocido como el abuelo que le llamamos cariñosamente que ha aportado mucho también al talento de formar talento desde la parte musical del municipio de Jumbo Hugo, vamos a dejarlos con un poco de las imágenes de la gente que está disfrutando de este gran evento del 17º Encuentro Nacional de Intérpretes de Música Colombiana Julio César García Ayala desde el municipio de Jumbo